Grigripixel es un proyecto que intenta conectar, compartir y conocer experiencias de fabricación digital, intervención urbana, prácticas artísticas que provienen del continente africano. Se articula y se genera alrededor de un taller de producción, de producción de objetos colaborativos, que en el marco de Grigripixel los llamamos Grigris, objetos mágicos, porque creemos que su concepción, su diseño y su fabricación producen un ecosistema mágico de reencantamiento del espacio en el que se va a producir y generar ese objeto. Grigripixel es un proyecto muy especial debido fundamentalmente a dos cuestiones. Primero, comienza con una convocatoria a nivel del continente africano, en el cual se van a seleccionar de cuatro a cinco iniciativas que van a aportar todos sus saberes como promotores y como dinamizadores en el taller, y también porque se realiza en colaboración con espacios vecinales autoorganizados, como en este caso, este año es EVA, el espacio vecinal de Arganzuela, y el año pasado fue el jardín comunitario, esta es una plaza. EVA surgió del cataclismo de la traba, con la demolición de la traba, y surge con un afán de universalidad, tanto en el entorno próximo como en el mediano y remoto, y buscando la forma de hermanar, de convivir y de compartir. El Grigri de este año ha representado un encuentro con gente muy diversa, de sitios cercanos y lejanos, que tienen un mismo objetivo, hacer un mundo mejor y compartir lo que tenemos. Trabajamos junto a unos 25 colaboradores y cinco representantes de iniciativas ciudadanas africanas, invitadas, y desarrollamos dos líneas de trabajo. Por un lado se hizo un taller de videomapping, liderado por Baidam, de Dakar. Me llamo Baidam, soy artista y developer. De un lado, soy fundador de VXLAP, que es un laboratorio de experimentación sobre los artes numéricos, basado en Dakar, en Sénégal. De otro lado, soy developer de MapMap, que es un liceo libre de Mapping Video. L'objectif de esta residencia era de crear, de trabajar juntos, yo, por ejemplo, y la equipo de Avefrost, de trabajar juntos en un proyecto. Al principio, hemos planeado un workshop, un atelier muy intensivo de dos días, porque normalmente los ateliers lo hacen en cuatro días, pero hemos decidido de lo hacer en dos días, porque es un problema de tiempo. Este proyecto que estamos haciendo es plutôt un proyecto expérimental, porque queremos hacer un proyecto bastante complejo, proyectado en un tunnel, de forma immersiva. Aunque no tenemos todos los proyectos que necesitamos, tratamos de hacer algo muy magico, con el poco de material que tenemos. Y por otro lado, se hizo un taller de fabricación de mobiliario para el espacio vecinal de Eva, en Arganzuela. Contábamos con cuatro especialistas, Mane, Ismael, Afat y Aderemi. Entonces, cada uno ha aportado desde su perspectiva para añadir algo más a esta lista de ingredientes, del cacharro a construir. Mi nombre es Aderemi Adibité. Soy un artista, soy un artista multimedia. Utilizo poesía, fotografía y video para mi trabajo. Y recientemente, empecé a usar la instalación también. La razón por la que estoy invitada como uno de los participantes del Grig Repuizel 2017 es porque empecé un festival en 2016 en Nigeria. Es un festival de comunidades, llamado Iwaya Community Art Festival, que se enfocó en bringing el arte a la gente. Mi nombre es Daymane Toure. Soy de Dakar y Sénégal. Soy colaboradora en el Espacio Coté Jarné, que es un laboratorio de guistratif y culinario que se formen a Dakar en el quartier de Mermoz. Mi objetivo es promover todo lo que es consumido local, pero también todo lo que es una alimentación sable y equilibrada, es decir, hacer descubrir los sénégalos los sabores de la antigüedad y también permitir a los extranjeros y a los que vienen de los extranjeros y que están en el territorio urbano, en Dakar, de descubrir un poco los platos que existen en el Sénégal y cómo los cocina antes y cómo la cocina antes también era mejor para nuestra salud. Yo soy Afat Kodoniku. Yo soy Afat Kodoniku. Yo soy un maker, un promotor de la comunidad Ura Mec, que es una comunidad de makers de Togo. Yo soy a la origina del proyecto Urafat, que es un implemento 3D fabricado a partir de los déchets informáticos recyclados. Yo soy Esome Ismael. Yo soy Cameroun. Yo soy el director de un proyecto que se llama Madiba y Nature. Madiba y Nature es esta organización que regroupe de los jóvenes entrepreneurs en Cameroun. Y esto ha sido fundado en el objetivo de contribuir a la conservación de la naturaleza en creando una estrategia de empleo para el tío suficiente de trabajo personal y luego de nosotros, los jóvenes entrepreneurs, y facilitar las actividades generatrices de revenus en las comunidades, en las poblaciones vulnerables y también en la pêchería. En este taller de producción se planteaba, de manera muy genérica, trabajar sobre la construcción de mobiliario y gracias a un trabajo de diagnóstico previo, de diálogo con la gente de EVA, se definieron una serie de necesidades del propio espacio, se hizo como una especie de mapa diagnóstico, listado de deseos, por parte de la gente del espacio que participó en la sesión de diagnóstico. Y entonces, durante el taller, partiendo de esas premisas, digamos que se definieron como cuáles eran los ingredientes o los parámetros como para diseñar el cacharro que finalmente se iba a construir. Los que pudimos participar, al principio teníamos una nube de indefinición, porque el Grigri no tenía un objetivo definido desde el principio y entonces se buscaba entre todos cómo configurar ese Grigri para EVA. Lo que se va a hacer, a priori, casi no se conoce. Entonces, es un proceso de exploración, de sufrimiento en grupo para saber dónde vamos y a qué queremos llevar, de intentar llegar a acuerdos o a puntos comunes, a una idea común. Y eso es muy diferente de lo que ocurre, en este caso, por ejemplo, en la universidad, en un proceso reglado, donde en realidad todo lo que se hace surge desde la iniciativa de los que impartimos, en ese caso, la docencia o lo que sea. El objetivo lo marcamos nosotros, el cómo hacerlo lo marcamos nosotros, los métodos lo marcamos nosotros y aquí el objetivo, a dónde llegamos o incluso el camino que recorremos, pues es una cosa que surge del grupo. Nos encargamos de analizar, observar, explorar, estudiar, como cuáles son esos dispositivos sociotécnicos que generan unas formas de vida particulares u otras. Cómo afecta a la tecnología, por ejemplo, a la vida cotidiana de las personas, cómo se transforma, cómo nos apropiamos de los dispositivos tecnológicos, de los objetos... En realidad es un poco prestar atención a esa capa de cultura material que hay en la vida cotidiana y que constituye también las formas de relacionarnos socialmente. Hubo una semana de convivencia previa, de cambio de impresiones, de debate sobre qué es todo lo otro, y al final se confluyó en la elaboración de un objeto que realmente es mágico. Tienen la importancia por la información de todos los que completan los equipos que no tienen necesidades. Tienes colocadas mal en la investigación. Tienes que están en cuenta, donde las cosas se forman, yo he estado en varios grupos y en el último grupo en el que yo soy, estamos en el lugar de poner en lugar un chariote, pero queremos que este chariote sea realmente un móvil que integre a la fois un jardín, pero también un coal garden, es decir un sistema de compostaje y que sea alimentado de manera autonoma por los panneos solaires y integre una especie de mini-cuisite. Yo me ocupo del module de la autosufficiencia, este module se constituye de tres grandes partes. Tenemos un jardín vertical, un jardín carmón mobile y vertical, con los condimentos, los oñones, los condimentos verdes, las fleas y demás, que sea autonoma. Y de la otra parte, tenemos una especie de poble, un sistema de trigo, de déchets, con de la otra parte, 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 de la otra parte. Entonces, estamos en train de fabricar un module, que va a tener una estructura metálica, con el asesmblaje de otras piezas en boda y todo, para tener un objeto bastante magico, que va ser un objeto comunitario. Yo he aprendido mucho en el momento de trabajar con personas y poner ideas en la mesa, y ver cómo otras personas, lo que piensan, y al final del día, quizás cinco o seis personas o más, van a tener algo muy interesante, algo que se encuentran. Bueno, yo creo que para mí, un objeto magico, un grigui, es un objeto que va aportar una especie de cambio, algo de nuevo en una comunidad, y que va certainemente los rassemblar, los llamar a compartir cosas juntos, y puede resolver un problema dado. Y es un objeto que hace algo de magia, que crea un nuevo ambiente y que rassemble las personas alrededor. En paralelo, también, yo he comenzado una reflexión con el Cucinar Madrid. Entonces, vamos a preparar el atelero que va a ir el día siguiente, el Cucinar por Grigri. Es una iniciativa que me interpelle personalmente, porque es en paralelo con todo lo que hacemos a Dakar. Esa reflexión, bien entendida, de bien manger, y toda esta problemática de una alimentación sable, que, finalmente, es una problemática mundial, en realidad. El proyecto de Grigri Pixel ha tenido diferentes patas y diferentes acciones en los que siempre estaba como eje central el taller de producción y fabricación de ese objeto mágico para EVA, y entre los cuales había una propuesta de seminario, de encuentro, de intercambio de ideas entre diferentes intelectuales, pensadores, críticos de arte, entre los cuales estaban Marina Garcés, Paz Núñez, Abu Ali y Simón Yami. Y recuerdo una conversación muy bonita que tuve con Simón Yami, que es crítico de arte y comisario de la Bienal de Dakar. Me comentaba que todo proceso de intercambio de conocimientos se tiene que producir en espacios donde se produzca un reconocimiento hacia el otro. Si no hay ese reconocimiento, si no hay esa reciprocidad, si no hay esos términos de igualdad por parte de los agentes que participan en ese proceso, no hay posibilidad de compartir saber. Lo que está alrededor de la comida, que es lo que nos sustenta como vidas biológicas, pues realmente es mágico. En nuestro acervo, desde pequeños, acostumbramos a convivir generalmente alrededor de la mesa, en festejos, en comunidad, celebrando con comida, con encuentros alrededor de la mesa. La sala grande de Eva, 140 metros cuadrados, estaban llenos de gente trabajando, cortando, colaborando, preparando, conviviendo, intercambiando recetas, formas, opiniones y, sobre todo, queriéndose. Es muy gratificante ver cómo en dos semanas puedes conseguir terminar un proyecto y construir algo de una idea que sale de la nada. Ha sido bonito, sobre todo el cómo trabajar con gente que quiera también trabajar en grupo y entre todos coordinarse más o menos para sacar algo adelante y que tiene la voluntad de no destacar, sino de generar entre todos algo. Es una experiencia que la recomiendo, porque se llena mucho de energía, porque las personas que trabajan vienen con ganas y no es que vienen obligados a hacer un trabajo que no quieren y todos tienen ganas de ayudar y de que el proyecto que se está logrando, como es para una comunidad, salva para adelante y lleguemos a cabo un fin. La verdad que ha habido bastantes diferencias respecto a ese año, donde fui colaborador y no tenía ninguna responsabilidad, podía vivir tranquilamente todas estas experiencias, a este año que es un verdadero sufrimiento. Que las cosas lleguen en el momento indicado, que los colaboradores se encuentren a gusto, que las iniciativas africanas encuentren su lugar y desarrollen el papel que nosotros queremos. Pero bueno, al final también es verdad que la satisfacción que uno siente es mucho mayor. La fiesta final fue de alucine. Esa proyección en el vado de Santa Catalina, aquella noche debajo del puente, por donde pasaban los camiones entrando en el mercado de frutas y verduras, pues representó también un encuentro sui generi absolutamente peculiar. Para mí, nuestra performance es una forma de gris gris, porque no somos prácticamente nada. Al principio hubo un momento, luego hubo un grupo AVEFROS, y nos hemos reunido por algunos otros. Y por lo que no nos conocíamos antes hace unos meses, ahora somos como una familia. Y la motivación de la gente, la motivación de la gente, la gente, la gente, cómo hicieron el proyecto como si eran nuestros, Esa se ver más mágico, más. ¡Gracias! ¡Gracias! Que la gente que esté en un proceso colectivo se sienta a gusto es fundamental para poder llevar a cabo procesos colectivos. Y por eso también hablamos muchas veces de lo mágico, de lo invisible, de aquello que no podemos contabilizar, que no podemos nombrar, que no podemos concretar, pero que son atmósferas necesarias para generar procesos de transformación social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!